Hay que bajar el ritmo Bien, muy bien Joaquín, muy bien Joaquín No miren los remos, no miren los remos porque si no se dan vuelta Miren el horizonte Ahí, mirá la carita linda que tiene Gonzalo Vos mirá en la nuca, no le mees Julito Mirá en la nuca, Lorenzo Acá vos, dentro Vamos, recién Está quemando La bota ya quedaron pero está quemando, gorda ¿De dónde está quemando? ¿Me escuchó? Ahí Este bote es ideal para trabajar la toma Porque no hay como el buchete, esté más sensible este bote La pala atrás y el brazo solo, dejá la pala atrás Ah, pensé que el brazo y espalda Brazo y espalda, pero el brazo y después la espalda, bote eso ¡Sepáralo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mita madre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Lo leo! ¡Bien! ¡Bien Sheila! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí empezamos la medio carro, medio carro, ah ¡Uno! ¡Sacá los brazos! La espalda atrás, sacá los brazos ¡Próxima! ¡Va! ¡Ahí! Ciro los brazos primero, ciro los brazos y después la espalda ¿Te deriva este bote? ¿Qué? ¿Te va para allá? ¡Curriendo a ti! ¡Gordame esas palas bien! ¡Cati Boy! ¡Vamos hasta el 2 y medio cuadrado! ¡Después empezás girando! ¡No! ¡Eh! ¡Hace 2 kilómetros más de nervio! ¡Lento! ¡No! ¡Muy bien! ¡Lento! ¡Vas avanzando bien! ¡Vení haciendo la cosa bien! ¡No! ¡Seguí así! ¡Ponés a la fila! ¡Saque de mano! ¡Dale! ¡Saque de mano! ¡Saque de mano Walter! ¡Saque de mano! ¡Va! ¡Córranse! ¡Córranse! ¡Dale paseo! Natalia ¡Va! ¡30 remadas hasta los dos! ¡Hasta kilómetro dos! ¡Listo! ¡Go! ¡Saque de mano! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Andate ahí! ¡Llego y tomo! ¡Le aguanto la puja toma! ¡Va! ¡A número! ¡A número! ¡A número! ¡Ae! ¡Tanquil! ¡Ahí ven! ¡Buscarlo en las tomas! ¡Agaje en las puntas! ¡Saque de mano! ¡Llego y tomo! ¡Lo mismo para vos, Paulito! ¡Llega de remada, Paulito! ¡Así es! ¡10 remadas nomás salida y listo! ¡Lo bajá! ¡Atención! ¡Go! ¡Saque de mano! ¡Saque de mano! ¡Saque de mano! ¡Los bracitos los últimos! ¡Número! 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 ¡Go! ¡Se quema, no? ¡Ay! ¡Bueno! ¡Número, Paulito!